En esta ocasión con la revisión del James Harden volumen 2 Teni para basquetbol de tope de gama Vamos a ver los componentes de este teni En primer lugar vamos a ver una suela De punta a talón, completita Que tiene un diseño de fractal Un diseño orgánico Que en principio te va a permitir Una sujeción multidireccional Cuando estés corriendo en la cancha Viene con un par de hendiduras Que básicamente son dos canales Que le van a dar fortaleza A la suela del zapato El segundo componente Vamos a ver que es el bus El ya clásico bus de Adidas Este componente debemos de mencionar Que es un componente termoplástico Y además de ser termoplástico Es elástico Es decir, es bastante acolchonadito Es fabuloso este material Es salido de los laboratorios De alguna compañía química Que colaboró con Adidas Y que propusieron este material Para hacer más cómodos Los tenis de basquetbol Y en general Se está utilizando para otros deportes Ok En esta parte frontal Media Más bien media delantera del tenis Y viene una recubierta plástica Semi-transparente Que también le va a dar mayor estabilidad A toda la suela del bus ¿De acuerdo? El tercer componente Es este textil Que es muy bueno Inicialmente yo pensé que era Prime Knit Pero en realidad no es Prime Knit Es el Forge Fiber O sea Fibra forjada Se le llama fibra forjada Bueno Porque es un hilo recubierto De alta resistencia Que viene adicionalmente Adicionalmente Con un tejido adicional En cierta parte del tenis Para darle por supuesto Mayor fortaleza a la estructura Al menos de la parte delantera La parte del empeine Tenemos un resorte Muy bien pensado Muy bien logrado Porque bueno Ya hemos dicho nosotros Que cuando eres de pie robusto El empeine Sobre todo en la parte del empeine Es la parte que más robusta La tenemos Bueno Los que somos Creo que mexicanos Y en general Los que somos un poco Robustos Esta parte puede llegar A veces a lastimar Entonces aquí el resorte Te va a dar el ajuste Perfecto De acuerdo En cuarto lugar Viene el calcetín Es un calcetín De neopreno Que te va a cubrir Todo el pie Y es bastante cómodo Realmente es bastante atractivo Esto a mi me ha encantado El calcetín de neopreno La primera vez Donde lo vimos Pues fue en el Dame 4 Que por cierto Nosotros lo pedimos En adidas En número 6 y medio Y ya habían cambiado Las tallas Y bueno Ahí tuvimos que Hacer un pequeño cambio En fin Y bueno Decir que este calcetín Es fabuloso El calcetín de neopreno ¿Por qué? Porque se estira Se estira excelentemente O sea Te ajusta a la perfección Ok Y bueno Da una sensación De comodidad Fabulosa Por última Por última parte La parte del talón Que es lo que le da El soporte Más fuerte A esta parte del tenis Es un talón Que es una especie De vinil grueso Es una especie De vinil grueso Que recubre toda la parte Del talón Hasta la A la parte media Del Pues de este resorte Que va a cubrir El empeine En general Es un tenis Punto número 1 Tope de gama Punto número 2 Con los mejores Materials Que te puedes imaginar Que tiene el día de hoy Adidas Punto número 3 Estéticamente Muy Pero muy atractivo Por supuesto Aquí tenemos un color Este Como verde militar Digamos ¿No? Todos los modelos De colores Que han salido de Adidas Bueno Todos los colores Tienen una explicación Del por qué A nosotros Realmente nos llaman La atención Más los colores Encendidos Creemos que el mejor Color Pues es el El MVP El Harding MVP El negro con dorado Y la suela Pues este Marmoleada En distintos colores Pero bueno Aquí en México Nos llegan estos colores Bueno Como sobrios Pues no podemos hacer nada ¿No? Altamente recomendable El precio De este tenis Bueno Normalmente Está en $3,700 pesos Aproximadamente Y bueno Pues por ahora Es todo ¿De acuerdo?